Sombrero Club ¿Qué tal a toda la banda? Los saluda Sombrero Club y Mascatesta que los queremos invitar este próximo 4 de diciembre al estado de Puebla, claro ahí estaríamos reuniéndonos de Caruso Bar un excelente lugar donde vamos a estar compartiendo escenario los Mascatesta y Sombrero Club claro que sí, aquí es amigo ¡esca! ¡wow wow wow! jajajajajajajajajajajajajajajajaja me encanta los Javán